Tu quieres la lamparita que necesito para mis noches Mi noche es que paso solo, que paso triste por tu reposición Tu quieres la lamparita que nunca quiso arrobrar mi vida Hoy muy como un ciego triste, sufriendo siempre tu despedida Préndeme tu lamparita de amor, que ya no vienes sufrir así Préndeme tu lamparita de amor, que ya no vienes sufrir así Préndeme tu lamparita de amor, que ya no vienes sufrir así